Iván Hurtado y Pedro Quiñones, invitados de lujo en Copa, compartieron su felicidad por la clasificación obtenida de la selección ecuatoriana a su tercer mundial. El ex seleccionado y el seleccionado afirmaron que la tricolor nos está acostumbrando de ir al más grande evento futbolístico. Y que nuestros muchachos nos ponen nuevamente en la palestra del fútbol mundial y es como que ya nos estamos acostumbrando a este tipo de eventos y qué bien por el fútbol nuestro, ¿no? Esta alegría hay que disfrutarla como se vive la algarabía en las calles, costas, sierra, oriente. Yo creo que hay que disfrutarlo como tal. El experimentado Hurtado resaltó el gran trabajo que ha realizado la renovada selección ecuatoriana al estar en el evento mundialista. Ahora los muchachos que crecieron con nosotros, incluyendo a Pedro, a Altoño, que ya jugó una Copa del Mundo, a Felipe, que fue invitado. Creo que con méritos propios son justos merecedores para que el profe los tome en cuenta en la lista y ellos van a sentir ahora lo que es ser inicialista en una Copa del Mundo, que es algo que ya lo vivimos nosotros, ¿no? Mientras que Pedro Quiñones afirma que sirvió el ejemplo de los seleccionados que clasificaron en los dos anteriores mundiales. Siempre somos conscientes y hemos aprendido de que de una u otra manera para todos es importante el adquirir esa experiencia necesaria y hoy por hoy podemos estar disfrutando de un mundial, ¿no? Lamentablemente, por ciertas circunstancias de lesión, no me tocó estar ahora con mis compañeros. Esté o no esté en esa nómina del estar en un mundial, igual lo viví porque fui parte del grupo, estuve ahí siempre. Y pues esto es de todos, de todos los 14 millones de ecuatorianos y de los que no están aquí también en el país, los que están fuera a nivel internacional también lo han vivido de la misma manera, ¿no? Informó para Copa, Antonio Reyes.